Esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica En esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica Hame tu lúd lia milke Işqe valo ne Hame tu lúd lia milke Işqe valo ne Buhat hi tang kia ab tak In khayal o ne Dusha jara joh sharifei ka Utar pheka hai Vesha ram 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 dh toha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!